Este jueves continuamos con el mismo patrón atmosférico de toda esta semana en donde el predominio del viento alicio y las condiciones estables es la característica que estará presentándose en las próximas horas. Seguimos teniendo ráfagas de viento ocasionales de hasta 60 km por hora en los pasos de montaña tanto en el Valle Central como en el Pacífico Norte. Además del ingreso de humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional lo cual ocasionaría cielo parcialmente nublado el resto del día en prácticamente todo el país. Aunque es muy baja la posibilidad no se descarta el chance de que se presente alguna lluvia de muy corta duración cerca del sector costero tanto del Pacífico Central como del Pacífico Sur además de alguna llovizna ligera en las partes más altas al norte y este del Valle Central. Finalmente tendremos temperaturas superiores a los 26 grados Celsius en el oeste del Valle Central mientras que en la parte este se mantendrán frescas debido a la acción del viento con temperaturas alrededor de unos 20 a 22 grados Celsius. Eso sí, por la noche en toda la región disminuiría la temperatura por debajo de los 20 grados Celsius y muy cercano a los 17 principalmente durante la madrugada de este viernes. Por su parte en los sectores costeros las temperaturas durante la noche estarían rondando los 20 a 22 grados Celsius.